Trista Méndez ¿Cómo noticia? Tú eres de San Ignacio Río Muerto Exactamente ¿Qué es lo que quieres denunciar sobre esta comunidad? Que no tenemos agua de calidad Nos falta más carretera, nos falta más salud Nos falta más inversión El gobierno en los dos años, tres meses que llevamos No ha invertido lo suficiente en San Ignacio Río Muerto De la danza de 11 mil millones de pesos del sonoro así No llegó nada a San Ignacio Río Muerto A ver, ¿cuál es el origen del municipio? El municipio, nos separamos de Guaymas hace 15 años ¿Es perredista? Es perredista, sí ¿Será por eso que no le están apoyando? No, no, precisamente A lo mejor falta de más decisión del señor gobernador Mirar hacia los municipios más rezagados en el renglón social Pues San Ignacio, tenemos 15 años que nos liberamos de Guaymas Y tenemos 40 años de retraso con Guaymas ¿Será que no pintan electoralmente? No, no, sí pintamos Lo que pasa es que mucha gente de San Ignacio le dio el voto al señor gobernador Pero no ha correspondido a San Ignacio En este ámbito, entonces, me decía Carlos que ya presentó un escrito A Padreza hace tiempo Sí, aquí está el presidente, aquí está todo Ya se presentaron todos los trabajos ejecutivos que pide el señor gobernador Ya está, entonces lo que falta es la decisión, la voluntad de servir al pueblo de San Ignacio ¿Tu nombre otra vez y tu cargo? Juan Bautista Mendes, director de ecología ¿De hecho desde Yucatán hasta Sonora? Sí, 34 años, 33 años viene en Sonora con 34 años de servicio